Camarón 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 Cuando Tilín a la esa Tilín, baila Tilín, dos a Tilín. Cuando Tilín a la esa Tilín. Baila Tilín, dos a Tilín, guau Tilín, ala esa Tilín. Baila Tilín, goza Tilín, guau Tilín, ala esa Tilín, guau Tilín, goza Tilín, como refriegas canijo Tilín. Wey, 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 que pasen los borrachos, que pasen. Del cartoncito de cerveza, del cartoncito de cerveza. Wey, 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 wey. Camarón y camarón te voy a dar. Yo te quiero un corazón, por ti lo voy a pensar. Por ahí tengo mi piragua, con un puntito del palmarro. Pronto voy a estar con ella, para ponerte a pescar. Camarón, pelo, ¿tú quieres? Camarón, pelo, te doy. Camarón, pelo, ¿tú quieres? Con salsita y con limón. Camarón, pelo, ¿tú quieres? Camarón, pelo, te doy. Camarón, pelo, ¿tú quieres? Con salsita y con limón. Camarón, pelo, te doy. Camarón, pelo, te doy tú. Camarón, pelo, te doyeu. Camarón, pelo, te doy tú. 28 sí, 25, 25, 26, 200. ¡Y siete! ¡Con ustedes, con ustedes! En el acordeón, hombre. El chivi norteño, gracias.